Tomasito, no toques nada Tomasito, no te pongas eso en la boca Oye mulato, suena tu suqui ¿Y qué es lo que? Esto es un desorden internacional, suena Traigo este ritmo, acaramelado Se llama suqui y se baila apretado Te voy a invitar a gozar este ritmo Que voy a tocar Suqui Baila suqui Oye papi, qué rico es suqui Suqui Baila suqui No te aguanté Ven a bailar Suavecito En jabón Suqui Baila suqui Oye mulato Suqui Baila suqui Este suqui Este suqui está sabroso Oye mulato Oye mulato Viene un poco rebaloso Oye mulato Oye mulato Bien un poco rebaloso Oye mulato Oye mulato Oye mulato Oye mulato Quítate la palla Quítate la palla mica Y si te agachate en cuidao Este suqui Está mandao Oye El arrebato Oye mulato Que te caiga este mulato Vengo soplao Vengo mandao Oh si Estoy empirao Erizado Tomao Tomao Fumao Frickeao Desesperao Enlocao Arrebatao Oh oh Viene 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 suqui mambo Dame mambo De lo que estoy soplao Como una cafetera Suki Baila suqui Baila suqui Baila suqui Baila suqui Baila suqui Suki Baila suqui Baby Dame su suqui Tomasito No toques nada